Me da tanto gusto saber que Pepe Aguilar por fin está entrando en sus cabales, yo sé los hijos nos sacan los ojos como si fueran cuervos, pero Pepe acaba de encontrar a una mejor cantante para hacer a un lado a Ángel Aguilar, esta es Germaine, la joven que Pepe Aguilar apoyará en su carrera como cantante. Recordemos que la joven ya fue invitada el año pasado por Alejandro Fernández a uno de sus conciertos, donde le pudo conocer en el camerino y cantaron juntos. Bienvenido seas al canal que te cuenta la pura neta, esto es La Neta TV, comenzamos. Sabemos que hace solo unos días Ángel Aguilar, la según princesa del regional mexicano, yo diría diva, celebró sus 20 años de vida, está muy chavita, con la felicidad a cuestas y el trabajo desbordando. Toda su agenda en presentaciones en México y Estados Unidos, la hija de Pepe Aguilar tuvo que enfrentar un nuevo reto en su vida, ahora impuesto por su propio padre. Y es que no conforme con recibir una extraña felicitación de cumpleaños por parte de su prima, Majo Aguilar, ahora llega una sorpresa mayúscula para la intérprete de música ranchera. Porque resulta que su padre, Pepe Aguilar, ha decidido virar su atención a otra artista que interpreta canciones en el mismo género que Ángela, todo con el fin de firmarla para su disquera y apoyar su carrera como intérprete en México y Estados Unidos. Ella es Germaine Valentina, y así lo confesó la misma joven en sus redes sociales. No cabe duda que será la nueva princesa del regional mexicano. Y a ver, querido público, es momento de reconocer que sí, el regional mexicano va de nuevo en alza. Y también, gracias, gracias a Natalia Jiménez, que yo les puedo asegurar que es la nueva Rocío Durcal. Yo estoy feliz de que tengamos un poquito más de clase en esta generación. Pero bueno, dejándonos de tonterías, regresemos a la nota de que Ángela Aguilar está verde de envidia. Sabemos que Ángela Aguilar es una tipa difícil de tragar en los escenarios, porque muchos no están de acuerdo con su forma de expresarse. Y bueno, parece que Valentina sí se puede ganar el cariño del público. Parece que Pepe Aguilar ha tomado la decisión de mesurar su apoyo a Ángela. Lo cual sumaría una competencia directa para su hija en la voz de una joven y talentosa intérprete de origen venezolano, que para gusto de sus fans, canta canciones rancheras desde niña, no como Ángela. Pero bueno, ella es Germaine Valentina. Esperemos que la música ranchera tenga un nuevo auge. Te dejo un beso, un cálido abrazo y un ay, 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 canta y no llores, querida Ángela. Hasta la próxima en la siguiente emisión de La Neta TV. Bye.